Los cuentos de Ulla, Engatuzada y el señor tortugo Habíase un lugar llamado Montaña Luna En él vivía una gata sabia y de constante mal humor, a quien todos llamaban Engatuzada No era un animal arisco, pues siempre que algún viajero, fuera de la especie que fuera, se acercaba a su montaña, ésta siempre le brindaba su espetalina No obstante, el pasar de los años en soledad había agregado su carácter Engatuzada leía libros de psicomagia, observaba las estrellas de noche, cosía prendas en su hogar y de vez en cuando zurcía una bufanda interminable regalo de su madre También sabía dar buenos consejos a todos los seres, bueno, a todos excepto a uno, a ella misma Un día, llegó un señor tortugo a la puerta de su casa Su nombre era Esbe Era un animal anciano, tanto casi como ella Engatuzada le invitó a pasar Y con toda la amabilidad de la que disponía, le preguntó qué deseaba El señor tortugo tardó mucho tiempo en entrar al interior de la vivienda Sus grandes patas se arrastraban lentamente por el suelo de madera Tardó un día entero en entrar a la casa Engatuzada perdía la paciencia Y le instó, no sin un cierto deje de mal humor, a darse mayor prisa Después de aquel interminable día, Esbe consiguió acomodarse en el interior de la vivienda Engatuzada volvió a repetirle que deseaba A vos, querida Respondió el buen señor tortugo Ella quedó al principio sorprendida por aquellas palabras Y detrás de su pelaje oscuro se encendió el rojo carmencilla en su piel Aún así, Engatuzada estaba visiblemente molesta Y solicitó al señor tortugo que saliera de su casa Este movió la cabeza con aquiescencia E inició su lenta vuelta al exterior La noche cayó y una pequeña llovizna arrojó un poco de agua fría sobre el pobre señor tortugo El cual, esperando en el exterior de la casa, se encontraba estornudando Engatuzada observaba toda la escena detrás de la ventana Y sintió mucha pena Abrió la puerta y en mitad de la noche le continuó a entrar Como Esbe era tan lento, tardó otro día en entrar La lluvia, a diferencia de otras veces, continuaba imparable Engatuzada secó aquel gran caparazón empapado Y le realizó nuevas preguntas a aquel extraño tortugo ¿Qué os impulsa a quedaros aquí? ¿Por qué no marcháis a casa? Preguntó visiblemente nerviosa engatuzada al buen señor tortugo El buen señor tortugo no contestó En vez de ello, Esbe comenzó a estornudar salvajemente Aquello molestó a Engatuzada, pues quedaba sin respuesta Sin embargo, se apiadó del pobre señor tortugo Pues éste había agarrado un gran resfriado y debería cuidarlo una temporada en su hogar Si deseaba sanarlo Muchas sopas y cuidados después, Esbe ya se encontraba mucho mejor ¿Por qué estáis aquí? Insistió un soleado día engatuzada Quien comenzaba a encontrarse cómoda en compañía del señor tortugo Me lo dijo la estrella Tanir en el idioma de las estrellas Woi sum es re Rasprendió con una gran sonrisa Esbe La anciana gata miró con recelo al tortugo Ella observaba cada noche las estrellas Pero éstas nunca le habían hablado Aquello le molestó un poco ¿Por qué las estrellas no se habían dignado a hablar con ella? Y se pasó obstinada toda la noche en el tejado de su casa Observando sin pestañear el radiante firmamento repleto de estrellas Esperando en vano que alguna de ellas le hablara Ninguna lo hizo Creo, señor tortugo, que desvariáis Comentó enfadada al otro día engatuzada Las estrellas no hablan Espeto de nuevo Engatuzada estaba visiblemente molesta Algo normal después de haberse pasado toda la noche en vela Esta noche, dadme la mano y veremos las estrellas juntos Y llegó la siguiente noche Engatuzada extendió su almohadillada mano sobre la áspera pata de Esbe Y se quedaron juntos observando las estrellas por la ventana del comedor Así pasaron unas horas Y el único que hablaba era el silencio Que se colaba rabioso por los ojos de engatuzada No oigo nada, querido amigo Comentó apenada No oigo a mis queridas estrellas El señor tortugo respondió Para oír bien, a veces hay que cerrar los ojos Engatuzada no le gustaba recibir consejos Pero algo intangible dentro de ella acarició su psique Y cerró los párpados Al principio no escuchó nada Tan solo sentía los latidos del señor tortugo a través de las almohadillas de su mano Después notó un calor agradable y... Por un instante estuvo allí En la realidad de los silencios hablados Y se conmovió muchísimo al escuchar los susurros de su estrella Tanto que desde entonces hasta nuestros días Siempre escuchó las estrellas al lado del buen señor tortugo Esto es verdad Y no miento Y como me lo contaron Os lo cuento Y no miento Y no miento